Pueden continuar con nuestro desfile militar y policial, señor Coronel Salas. Son 213 años de historia, el 20 de julio, un día donde se conmemora la libertad de los colombianos. A partir de esa fecha empieza la semilla de convertirse en lo que hoy somos república. Entre eso está la Policía Nacional de todos los colombianos, una institución que realmente es admirada a nivel internacional como una de las mejores policías que hay. Hoy con todos los errores somos una república, somos una democracia y vamos a seguir adelante, esta raza espujante, mestiza y Rizalda no se podía quedar atrás en esta importante celebración al orden nacional. Desde los más pequeños hasta los más grandes, incluso las mascotas acompañaron este desfile, muchos de ellos ondeando la bandera como símbolo de amor por la patria en honor a las fuerzas militares. Pues para mí es un orgullo ver a todos estos personajes que día a día luchan por nosotros. Porque quiero ser policía. Hoy todo el mundo salimos a desfilar por el bienestar de todo Colombia. Durante el recorrido también hubo tiempo para los homenajes a los héroes que han dejado sus vidas en cumplimiento del deber. Un muy especial, el homenaje a Wilson, un perro de rescate protagonista del rescate de los cuatro niños perdidos en la selva y de quien se desconoce su paradero. Aplausos ¡Gracias!